La primera actuación, pasó en el colegio de abogados, ustedes saben, que tuvo elecciones. ¿Y por qué? Se me parecía un partido ahí, que tiene un jachito, una cosa. Los miembros del colegio de abogados de la República Dominicana, CAR no es la iglesia, sino CAR es otra cosa. Se enfrentaron la tarde de este martes con sillas, puños y otros objetos de la supuesta imposición de una comisión electoral ilegal por parte del actual presidente de CAR, Miguel Surún Hernández. En varios videos enviados en este medio se ven juristas embarcarse en una discusión que terminó con la destrucción de varios objetos pertenecientes a CAR, en el local ubicado en Isabel Católica, Distrito Nacional. Señores, ese proyecto que usted ve ahí son de gente profesional. Miren, 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 en este país. ¡Graduados! Miren, 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 a potazos se están dando ahí. Mira, yo pensaba que se iba a bajar de pantalón cuando se quito la correa. Miren, usted está viendo eso, son gente estudiada para que ustedes vean. Son profesionales. Profesionales. No son los concheros de fesimotos que están en ese lío. Sí, porque para que ustedes vean. Sí, denigran, denigran. Es verdad lo que dicen esto. ¡Qué vergüenza! Ese es el colegio de abogados que representan a los abogados. Es que hay muchos abogados importantes. Por eso creo que los abogados que tú ves importantes, tú nunca los ves aspirando, ¿dí qué? A una presidencia ni nada de eso. Pero miren ahí, miren ahí cómo se ve. Hubo uno que agarró el galón de agua. Usted cuando está en un pleito, un arroz con puño. Yo voy acá, te voy a dar con este galón. O sea, eso fue un tollo. No, yo estoy con lo que encuentre, como coloquialmente se dice. Totalmente, un tollo. Entonces, yo estoy viendo eso ahora mismo. Y yo lo que digo yo es que eso es una vergüenza para la República Dominicana, ese tollo. Mira, 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 mira cómo agarró el asilo. La pregunta mía, oye. Pero mira la agarró el asilo. La pregunta mía, Génesis y Bella Nili, que si hay algún beneficio en el colegio de abogados. No, es que tú sabes que cuando siempre cosas así hay algún beneficio. ¿Son nombrados por el gobierno o algo? No, no, no. Hay beneficio entre viáticos, seguro de salud. O sea, son muchas cosas. Yo creo que hay un fondo ahí. Me imagino que hasta combustible, ¿verdad? Tiene que ser algo porque eso lo lo que paga los miembros seguros. Por lo único que yo haría un lío así, creo que no, es por el combustible, que cada día tiene un alza. Mira, los que más el lío son gordos. Armarle un lío al bombero, pero ni tanto. Mira, mira, los gordos, los gordos arman el lío. Comenzó por un lado. Ahí viene. Tranquilo, tranquilo. Ahí fue el inicio de todo. Se acaloró la situación y viene el lío. Atácanas. Y viene y pipi, bum. Y ahí se... Miren, miren, miren. Qué vergüenza. Mira, eso da pena. Yo creo que me den un close-up, el tipo de galón de agua. Mira, se quitó la correa. Miren, miren, el galón de agua, el galón de agua. Pero vieron el galón de agua, el galón de agua, cómo lo agarró. Ay, mi madre. Todo lo último. Y aquí en ese galón de agua agarré. Pero, ¿qué pasa, señores? Nada más eso nos queda ahí. Pues aquí en San Francisco Macorís también hubo otro lío. ¿Con qué? Aquí hubo otro lío. Que muchos llevan buscando el video de... Ay. También. De Ale. Lo tengo colgado del arma, pobre. Mira, y nos están hablando aquí. Y entonces... Nos están hablando aquí sobre eso. Miren, otro lío. Vamos, denme el audio, por favor. Yo no lo he escuchado todavía. Ale tiene que hacer algo, sí, hombre. Hey, esa música que hay con mi, Blay. No, no, no. No, 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 no. Todo muy bien. Y ahí sería destacado que algunos sectores... Había una posible... Sectores que se le diera. Pasa este inconveniente. Y lo peor es... ¿Pero a raíz de qué? De esa misma bendición. Tengo entendido... Porque veo que le estamos cifrando. El alcalde parece como que le dijo a él como... Como ladrón. Él le dijo ladrón. Entonces, Miguelán se molestó. Ese señor ha tenido varios problemas. Porque yo a veces creo que el problema que él tiene con Ale es personal. Hay muchas personas aquí con problemas personales con Ale. Ale tiene que ser un ejemplo con él. Un ejemplo con él. Un ejemplo que sentimos. Trancarlo. Lo someter, lo someter, lo meter en preso. Porque ese hombre, todo el mundo... Tú tienes que someterlo por alguna razón. Claro. Pero tú quieres más que eso. Una sosobra tan grande. Si está entercado. Es faltándole respeto. Le está faltando el orden público ahí. O sea, eso es algo que debe respetarse. Si yo te digo a ti, te acuso de algo y yo debo tú una prueba. Lógico. Y el alcalde, no sé de qué lo acusa ahí. Tiene que tener una prueba. Pero ese hombre, desde que Ale entró a ese cabildo, ese señor es una sosobra de vida. Sí, porque como bien menciona Génesis, es algo personal. Yo creo que es algo personal. Ale ya no sufre de corazón. No. Ale ya no sufre de corazón. Pero con ese hombre y otro que hay ahí. Y créeme que para Ale estar así, de esa manera, porque fui reportera de Ale como por seis meses. Para Ale exaltarse de esa forma, ya tuvo que estar aguantando mucho. Porque Ale no es de la persona. Ale te deja a ti con la palabra en la boca y se va. Atención, Franco. Ale es una persona con mucha inteligencia emocional. Y no soy partidaria de su partido, pero cabe destacar la buena gestión que pocos alcaldes han hecho en San Francisco de Macorres. Lo mejor, lo mejor que le puede pasar a esta ciudad es que Ale Díaz siga en ese ayuntamiento. Claro. San Francisco está limpio, señores. Fuera del partido. Claro. Lo mejor que le puede pasar a San Francisco de Macorres es que Ale Díaz se quede ahí en el cabrido. ¿Por qué? La mayoría, el 90% de las personas que se quejan por Ale Díaz es porque solicitaron algo que le fue negado. Sí. O cancelado. O que le quitaron la botella. Gracias, Flaco. Aquí está en el cheque que ellos cobraban sin trabajar y le daban la mitad a otra persona. Y otra cosa, Néstor. Cabe resaltar esa parte. Alex encontró al ayuntamiento con una deuda de 175 mil millones de pesos. ¿Y en qué número está eso? Que se supone que debía ser una mala gestión porque no habían fondos cuando él llegó. Por la causa de que todo el mundo conoce, Félix Rodríguez acabó con el ayuntamiento. Y miren la buena gestión. San Francisco, el otro día yo venía de la casa de un familiar de mi esposo con mi esposo. Y hay que transcurrir por el trayecto de la avenida Libertad. Eran como las 10 de la noche. Y yo le dije al esposo mío, San Francisco nunca se había visto así. Nunca. Y miramos para la calle de Libertad con Castillo hacia abajo. Y eso daba, señores, eso daba hasta alegría verlo porque la limpieza es algo que, por más humilde que tú seas y hay limpieza, oye, me vas a resaltar y vas a sobresalir. Y eso cabe destacarlo. El dolor de todos y de muchos políticos que quieren estar donde Alex quiere estar, que quieren hacer y que quieren tener botellas y multiplicar. Mira cómo se ve. Entonces, queriendo ir a buscarle, o sea, traer a la trompada, tenemos que revisarnos ya. Yo, sobre lo del alcalde. Con eso es prueba suficiente para que él adjudique contra él. Yo no, yo sobre el alcalde trato de hacer lo más objetivo posible porque pertenezco al cabildo de Alex Díaz. Y no quisiera que la gente vieran, bueno, porque tú estás con Alex, tú das una opinión positiva o negativa. Yo creo que la gente. No, yo no estoy con Alex, pero luego no se resalta. La gente sabrá cómo evalúa la gestión de Alex. Hay muchas personas que le dan un positivo, otras personas que entienden que no, que tienen cosas negativas. Es que al dominicano le gusta mucho que le den y no le gusta trabajar. Exacto. Entonces, Alex es el malo aquí de la película. Entonces, la gente dirá. Pájese a trabajar. No sé si Miguel, bueno, Miguel ha sido regidor por varios periodos. Así como Miguel ha sido regidor por varios periodos, yo creo que si Alex quiere reelegirse y él entiende, porque todavía una vez hablé con él, le pregunté, él me dijo que todavía no, que hay personas que lo han, que lo han, o sea, le han propuesto empresario y eso. Tengo entendido y así mismo lo esternó el presidente de Junta de Vecinos. Y si él entiende que tiene los números para volver a ser alcalde, él tiene todo el derecho. Lo que yo sí sigo pensando es que esperemos que personas, o sea, tratemos de no solamente con lo de Alex, sino con lo del abogado. Señores, ustedes tienen que tener un comportamiento, evitar pasar. Eso conlleva mucho con lo que... Esto se está viendo a nivel nacional. Claro. Lo que pasó, o sea, es lamentable. Por cierto, me acaban de informar que la madre, la abuela de nuestro amigo Vladimir Paula falleció. Pero queremos esternarnos nuestro pésame, me acabo de informar ahora mismo en el grupo de trabajo. La divina es más que un hermano. La verdad, lo lamento mucho porque yo sé la importancia de eso. Yo que tengo un abuelo que está en una situación un poquito delicada y uno tiene un cariño muy grande con los abuelos. Bueno, y sobre, retornando al tema, yo no sé si usted lo ve así, esperemos que usted comente y usted diga. O sea, si usted, luego que vio lo que pasó ayer con la Junta de Vecinos y hoy con esta tráfica, a usted le gustaría un cambio en el ayuntamiento o a usted quisiera que fuera Alex, que siguiera con esa metodología nueva que usted está viendo. Vamos a ver que las personas nos pueden llamar, 3809-725-0505. Usted no puede dar su opinión. Pero, a nivel profesional, creo que no se le vio bien ni siquiera a la sala de seguidores, con el ayuntamiento, ni tampoco al colegio de abogados. Está haciendo trifulca, así, a lo loco. Somos gente civilizada. No, que le dejan a sus hijos, como ejemplo. Y a la sociedad, dicho sea de paso. Somos gente civilizada, que tenemos que buscar una forma de, no eso de que usted puede, usted, Miguel, en vez de usted estar ofreciendo trompones, como si fuera usted un animal. Usted cree que, usted es fácil. Si usted entiende que el alcalde le falló o dijo algo que es mentira, ahí están los tribunales. Es que el problema de él no es con la alcaldía. Resuelve eso. La problema de él no es con el alcalde. Resuelve eso. Es con Alex, tía, el hombre. Y la mano con Alex, él también tiene un problema con otra gente, que yo sé. Pero, miren, usted tiene que tener una clara de que si usted, sin esto me faltó el respeto a mí. Y usted, como un profesional, pues, tiene que saber y entender. Ah, tú me dijiste tal cosa. Bueno, tú me vas a tener que sostener eso. Y tú vas a tener que eso. Y yo te voy a someter a la justicia para que tú digas, si me pruebe, si eso es verdad o es mentira. Entonces, usted tiene que utilizar los mecanismos correspondientes. Igual que el colegio de abogados, que lo que parecían un reguero de burros, animales, personas, que estaban, que se supone que son gente profesionales, que son los que nos dan a nosotros, los que nos viven a nosotros, los jóvenes de ahora, porque los milenios nosotros, somos gente que no hemos educado a través de nuestras plataformas nuevas. Y como no tenemos esos títulos. Y se nos critica mucho por eso. Y se nos critica mucho. Y usted vive criticando a Rochi, y a Al Alfa, y a toda esa gente, y a los foques, y a toda esa gente que son urbanos. Pero cuando usted llega a su turno, de sus intereses económicos, usted viene y explota. Y se comporta como un animal. Porque eso es lo que pasa. Y así mismo como se comportó Miguelín, como se comportó la gente de los abogados, usted tiene que tener comedimiento, creo que es la palabra. Comedimiento. Tener, darle un mensaje a sus hijos de que usted no es un burro, que usted al menos escucha. No, y a nosotros mismos, a nosotros mismos, como sociedad, como jóvenes, ¿verdad? Porque, óyame, esos no son comportamientos adecuados para una persona que se sobreentiende, ¿verdad? Que puede regir. No, y nadie le puede hacer nada. ¿Qué va a Cazagrada esta? Nadie le puede hacer nada, no pide disculpas, ni nada. Estos viejos verdes que quieren privar en que ellos sí. Son animales con corbatas. Así no se puede. Son animales con corbatas. Entonces, hay que tener un comportamiento. Sobre eso, la falta de respeto de estos legisladores. Usted no lo ve discutiendo eso por el pueblo, ni por un asfalto, ni por una cancha. Usted no lo ve discutiendo por eso. No, mi amor, por sus intereses. Porque es que es muy bueno estar pegado de una tetita, que de leche 24-7. Hay personas que nos están escribiendo, en Nueva York nos escriben, dicen, es una vergüenza para nuestro país. Claro. El comportamiento de gente que supuestamente son profesionales. Estoy de acuerdo contigo. Dice aquí, buenas tardes, mis queridos amigos. Hablar de lo de la alcaldía. Sí, de la trompada. Hablamos sobre eso. Y nada, yo entiendo, ¿sabe? Yo entiendo que Ale. Si Ale le dijo, yo no voy a decir que Ale ni es perfecto. Tomale acción en eso. Yo no puedo decir si Ale es perfecto, o está bien, o no está mal. Yo no voy a decir eso. Si Ale, a usted le faltó el respeto y dijo algo que es mentira. Vamos a tribunales, pero no haciendo estos shows. O sea, no haciendo estos shows de que iba a entrar a trompar a una persona. O sea, yo creo que eso se vio demasiado desagradable. Ahora mismo, en San Francisco y Macorís, nos están conociendo nosotros, porque quienes nos dirigen se comportan de esa forma. No, y cabe destacar, Gerenci, que el alto dirigente de la provincia de Duarte es el alcalde. Entonces, para tú faltarle al alcalde, ¿verdad? Y si el alcalde te dijo algo. Alto dirigente del Estado. Y vamos a poner un ejemplo que, para ser objetivo, si el alcalde dijo algo que tú entiendes que fue falso o lo que sea, usa un tribunal como hicieron una persona, que el alcalde le dijo algo y lo sometió. Eso es lo mismo que usted tiene que hacer. Use la cosa correspondiente, pero no nos haga pasar vergüenza. O sea, no nos haga pasar vergüenza a nosotros. Es que no hay argumentos. O sea, hacernos pasar vergüenza. No hay argumentos para ir contra Alex Díaz. Quizás tú no quieras resaltar esa parte porque tú eres del cabildo. Tú perteneces al cabildo. Yo no. Yo no me puedo mantener y que neutral porque soy de la sociedad. Yo tengo que decir lo que sé y lo que es. No hay un argumento que avale ese comportamiento. No hay un argumento para ir contra Alex Díaz. No hay un argumento para querer hacerle, o sea, la forma que él entiende, porque esto es una forma de impotencia. Ya este es el último recurso que él utilizó para faltarle al respeto de una forma que no es el adecuado ni la primera vez. Que no es la primera vez. Que lo que quiere es que la gente entienda. Y que no lo agarre. Sí, San Francisco de Macorís no es así como esas personas están comportando. Y ni tampoco los abogados son así como el gremio que hizo representarlo. No porque usted sea profesional, usted tenga educación. Y hay un dato que nosotros no lo hemos tocado. Que yo puedo trabajar aquí en Telenor y tú me puedes decir a mí. En la parte vamos a decir administrativa. Y tú me puedes acusar de ladrona. Y si yo sé que no lo estoy haciendo, yo me voy a quedar así mismo, calmada y pasiva como estoy. Pero Alex lo está acusando de ladrón y él se está exaltando. Parece que te descubrió, papito. Y tu comportamiento no es el que deje de decir o puedan abogar por ti. Somete a la persona, si te lo dicen a ti, somete a la persona y ya, punto. Ya. Tenemos una llamada. Quedando como el malo. Buenas. Buenas tardes. Hola, ¿quién está ahí? Mi nombre es Teresa. Teresa, un placer. Cuéntanos. Quiero informarle sobre Alex. Dígame, dígame, dígame. Cuéntanos. Alex es uno de los síndicos que ha entrado a la San Francisco de Macorís. Que ha trabajado más mejor por San Francisco de Macorís. ¡Bien! Si alguien quiere decir algo en contra de Alex, es porque Alex no tiene pelo en la boca y le dice la verdad a quien sea. Pero si San Francisco de Macorís era nuestro, religieran a Alex para síndico, para el nuevo 20, porque ha hecho un papel muy bien para este pueblo. Yo resido, yo soy de Salcedo, yo resido en los Estados Unidos, y estoy aquí. ¡Atención, Miguelín! Estoy aquí 15 días, aquí en La Mella, a donde mi abuela, atendiéndola. Pero tengo información de todo, porque yo viajo hasta 5 y 6 veces a la República Dominicana. ¿Cómo tú ves San Francisco? ¿Cómo tú ves San Francisco? San Francisco está más limpio. El pueblo tiene que saber que cuando un síndico, cuando un presidente entra a trabajar por el país, lo dejan derrotado, lo dejan desnudo, y tiene que volver a retablecer. Y cuando Alex cogió a San Francisco de Macorís como síndico, lo encontró desnudo, y Alex ha puesto a San Francisco como nunca lo había estado. Este mercado daba asco. Sí. Asco daba ese mercado. Y entiendo que no lo hizo nuevo, pero entiendo que sí lo ha puesto limpio. La calle daba vergüenza, y la calle está diferente. Y todo en algunas áreas ha estado diferente. El pueblo de San Francisco de Macorís debe entender que cuando Alex entró ahí, encontró todo mal, en cero y destruido, y lo ha establecido. Gracias. Que no sean tan malo agradecidos. Muchas gracias. 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 Espérate, espérate. Permiso. Atención. Atención, pueblo de San Francisco. Despierta. Una persona que no es de aquí, que no es de la ciudad, que es de Salcedo, y vive en Estados Unidos, y ha visto la diferencia, ha visto que la ciudad de San Francisco cogió otro rumbo. Otro feeling. Incluso, en contra de muchos, que cuando hizo la Avenida de Libertad, los criticaron muchísimo. Sí, que quitó los letreros también. Y si arregló, mira el parque de la salida, cuando él comenzó a arreglarlo. Eso era criticando. Y esto. El mismo parque Duarte también. Y esto, mira cómo está ese parque, cuando hasta los peloteros que vienen de otro pueblo, se toman fotos ahí, en ese parque. Entonces, nosotros necesitamos cuatro años más de Alex Díaz. Vámonos a la pausa. Y cuando retornemos, tenemos a Yosari. Yo voto en Nago, y voy a cambiar la residencia para votar por Alex otra vez. Relígete, Alex, que voy por ti. En Cuyita. En Cuyita. En Copellito, me voy a votar. Ah, en Copellito. En Copellito, me voy a votar. Sí. Relígete, Alex, que voy a cambiar la residencia para votar por ti. No, pregunta. Digo, ¿va a llegar a donde yo, a Yosari? Digo, ¿donde? ¿Dónde? 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 En Copellito. Gracias.